Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren muy pero muy bien y sean bienvenidos a este nuevo episodio, episodio número 5 de Battlefield Carrella en la campaña y pues estamos en Encrucijada. Han pasado casi 3 años desde que Nick Mendoza fue encarcelado por un crimen que no cometió, exacto, nos culparon unos polis corruptos que éramos policíos obviamente, pero bueno. Pero las heridas siguen abiertas, bueno, quiere decir que se viene una venganza, eso es algo de ley, que se viene una venganza, como nos hay una imagen, aquí estamos nosotros, o sea, al que interpretamos, Mendoza, y pues bueno, tenemos pruebas encontradas, 0 de 0, oh, ok, parece que aquí no hay que encontrar ninguna prueba, simplemente creo que hay que escapar de la cárcel, ok, es un spoiler que incluso puede ser spoiler para mí porque yo no sé, no, vamos a ver, vamos a ver, a lo mejor es lo más lógico, tenemos que escapar. Y entonces vamos a ver, dice sospechoso con orden de arresto, identifica arresto a sospechoso con orden de arresto activos para ganar recompensas, no lo sé, ya no somos policías, no sé por qué nos apreces. Nicolás Mendoza, que somos obviamente nosotros, está como sospechoso, entonces hay que arrestarnos nosotros mismos, jeje. Pero bueno, no olviden que su like y su comentario ayudan muchísimo para seguir con estas actividades en el canal, pero bueno, vamos a darle a la campaña, vamos a ver qué tal está este nuevo episodio de Battlefield Hardline, vamos. Anteriormente en Hardline, creo que en él se mencionó algo, acerca de un trato con Stoddart. Acepté el trato, tú, Stoddart, todo para vosotros. Desde ayer mismo, soy vuestro nuevo jefe. Tapp y Tyson crecieron juntos, tipos blancos a los que les gusta la vida de barrio, Tapp nunca lo dejó. Toda la información que necesita está aquí, capitán. Pero qué coño, Kai. Lo intentamos, creía que tendrías un hueco con nosotros. Que te calles, coño. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Meterme en la trena? Oye, MacGuff, déjalo un rato. No te metas en esto, Mendoza. No hay de qué. Buenas tardes, detective. ¿Eh? Tapp. Sí, los dos estamos lejos de Miami. ¡Eh, Milsting! ¡Cierra la puta boca! Un placer hablar contigo, Tapp. A ver, se va a liar una buena... No quiero hablar ahora. No la pagues conmigo. Solo soy el mensajero. Tyson me dijo... Para, 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 un momento. ¿Tyson Lashford? Ah, por supuesto. Ahora sí que me escuchas. Vale. Este es el plan que seguiremos. Oh, mierda. Da eso. Se suponía que tenía que avisarte, pero... A tomar por culo, colega. Agárrate algo. Jeje. Tapp. ¿Qué coño es esto? ¡Fiesta! Ok, ok. El asunto es escapar, obviamente, ¿no? Nuestros amigos a los cuales... Capturamos. Bueno, nuestros enemigos a los cuales capturamos... Capturamos. Ahora son nuestros amigos. Jeje. Así que... Vamos a salir de la cárcel gracias a ellos. Ok. Y pues bueno, parece que la huida fue un plan... El plan de huida fue perfecto. Pero seguimos con las esposas. Te tengo, te tengo. Oh, ahí está. Tapp. Yo sé, yo sé. ¿Cuánto pesas? No quiero saber cuánto tiempo hace que tengo esta llave. Y es mucho mejor que no sepas dónde ha estado. ¿Qué estás haciendo? Tyson se reunirá contigo junto al depósito de agua tan pronto como haya terminado de disparar. Ok, al tanque de agua. Ve al depósito de agua. Espera, espera un segundo. ¿Y tú de dónde vas? Tío. Entiendes lo que te digo, joder. Depósito de agua. Vamos. Ok, ok, tranquilo. Ok, vamos. Ve al depósito de agua y sal ya. Vámonos, corre. Vamos. Ok, el asunto es con cuidado porque no nos ve la policía. Oh, no. Oh, no, no, no. Por acá, por acá, vamos, por acá. Creo que no nos vieron. Ay, joder. Ok. Ok. Ojo, mierda. ¿Qué pasa si lo mato a ese policía? Ok, ahí viene. Quiero la pistola de él. Sale, pendejo. Ok, dame la pistola. Ok, esta pistola de... Es la pistola de... La que es para paralizar. Ok, ¿dónde están los demás polis? Ok, creo que toco correr. Estamos cerca. Ok, 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 ok. Vamos a incapacitarlo a este por si acaso. Adiós. ¡Ay, joder! Vámonos. Ok, ok, perfecto, perfecto. Ahora, ¿por dónde...? No hay cómo romper eso. ¡Oh, oh, oh! Aquí hay una. Joder, joder, hay que matarlo. Hay que matarlo, vamos. ¡Adiós! Inútiles. No, no son tan buenos como en mis tiempos. Ok, pero ahí hay una salida. No. ¿Por dónde demonios...? ¿Cuántos fugazos quedan a un sueldo? Solo un par. Incluido a Mendoza. De acuerdo, seguimos parcial. Habla con central para la vencer. Joder, ¿cómo salgo de aquí? Oh, ya, ok, por acá. Oh, no. No, 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 no. Esto va a estar complicado. Hay que liar una forma de salir por allá. Mmm. Ok, entra, entra, calvo. Entra, calvo. Entra y no salgas. Ok, entró. Si entró, este es... Este es... Ojalá que tenga una pistola de verdad. No, tiene la misma. Ok. ¿Cómo demonios salimos de aquí? ¿Qué? Oh, ya. Por acá, por acá. Ok, ok, ya logramos salir. O sea, ya logramos... Identificar un lugar para poder llegar al... Allá tenemos que llegar, allá. Al depósito de agua. ¡Ay, joder! Ok. Ok. No se dieron cuenta. Ok, otra vez. En el gran conflicto. ¿Y cómo pasamos aquí? Que por aquí debe haber una salida. ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, demonios. Ahí viene uno. Ok. Ah, no hay como... Joder. ¿Pero dónde se sale? Ok. ¡No! ¡Oh! Creo que por acá está la salida. La salida de este... De este cercado. ¡Oh, no, joder! ¡No, no, no! Ok, vamos a distraerlos. Ok, sí, por acá está bien, por aquí está bien. ¡Qué pasa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Ahí está otro también! ¡Ay, joder! Lágrate de aquí Que por tu culpa me van a descubrir Sal Demonios Ah, joder Me dieron con la pistola eléctrica Ok, ok Fui muy mala idea correr así tan Alocado Creo que está Ah, joder Otra vez es aquí Ok, ya sabemos que es por allá así que No vamos a perder el tiempo buscando Oh, ahí está el helicóptero Dejar que pase Oh, mira Ok, aquí podemos encontrar armas o algo ¿Qué? Ah, es la pistola que tenemos de hace rato Deberíamos poder utilizar el coche Pero parece que no Ok Ok, ok, ok 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 Ok, despacio Despacio Ok Este día iba a acabar con ese tipo Adiós Bien, bien, bien Ok, por acá está la salida Creo Para distraerlo Ok 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 Ok, por allá está el otro Ok, vamos a hacerlo dormir Para... ¿Qué ha sido tan sospechoso? ¡Cállate! ¡Cállate! Podemos ir tranquilamente Sí, te van a ver Te van a ver Ok, esto hay que hacerlo con paciencia Oh, joder Lo vieron Ok, el asunto es por acá Por acá, por acá Aprovechar ahora Espacio, vamos Ok, bien Bien, bien, bien No hay nada por aquí Nada por aquí A correr Creo que sí A correr Oh, joder Acá hay más Tengo que encontrar algo Con lo que distraerlos Creo una destrucción Vamos Ok ¿Qué pasa? Ok Ok Ok, vamos a hacer una distracción por acá Vamos a hacer una distracción por acá Vamos a hacer una... ¡Ay, joder! Ok, me equivoqué, me equivoqué No vemos al sospechoso ¿Qué ha sido eso? Ahí sí, ahí sí No creo que no Patrullando ni rastro del sospechoso ¡Cállate! Vamos con el de acá Vamos Ok, creo que tengo que esconderse Oh, mira Aquí huele a amoníaco y a pis de gato Será un laboratorio de metanfetamina Ok, voy a esperar hasta que se termine Se calme todo Oh, tengo que ir Por aquí vamos a ver si podemos escapar Tenemos varias cosas A ver que tenemos acá Prenderla Vale, ese es el primer paso Jeje Ojalá que no vengan por ahí Hay que salir pitando Queda poco para que este sitio salte por los aires Ok El asunto es que nos estamos alejando Creo que vamos a explotar Ok, este sitio ¿En serio va a explotar? ¡Ay! ¡Ay, me asusté! Bueno Ha funcionado ¿En serio me asusté? Joder, me asusté horrible Joder, ¿y ahora cómo me largo de aquí? Ay, el helicóptero que no me... Oh, ya me vieron Ya me vieron Ay, joder No, no, no No quiero nada Dejadme Dejadme Ok, arracho, arracho Ok, ok, ok Una perfecta distracción Dejadme Oh, Dios Ok, perfecto Vamos a ver si entramos por aquí A lo mejor Órale Oh, sí Perfecta huida Esa es una huida Perfecta Ok, creo que ahora sí No tenemos ningún problema Al llegar aquí Al depósito de agua Así que vámonos 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 Bien Objetivo completado Nos costó La verdad Nos costó Oh, aquí está Tyson Tyson creo que era, ¿no? Sí Mira cómo estamos Todos golpeados Seguro que tendrás preguntas ¿Qué narices haces aquí? ¿Y por qué coño tenía TAB Las llaves de mis esposas? Agente Debería sentirte halagado TAB me debía un favor Por lo del micro Que le hiciste llevar Ya, no escapó conmigo TAB Ahora mismo le viene bien la cárcel El lugar perfecto para desintoxicarse Créeme, lo sé Mira, capullo No tengo ni idea de qué va esto Pero si crees que voy a... Oye, oye, oye Hay alguien con quien debes hablar Toma, coge esto ¿Qué coño es esto? ¿Ves ese cartel? Haz una ráfaga con la luz tres veces Muy rápido ¿Dónde tienes que...? Ah, mierda Aquí no estamos a salvo Tenemos que dividirnos ¿Paison? Reúnete abajo conmigo Mierda Ok Ok, ok, ok Un nuevo... Un nuevo objetivo Un nuevo lugar a donde llegar Y ahora sí otra vez Vienen los polis ¡Oh, joder! Y lo peor es que hay coyotes Ok, vamos por aquí Espacio Oh, joder Mira, ahí está un poli ¡Oh, no, no, no! Necesito que se vaya el helicóptero Ay, la luz, la luz En este caso Nunca te acerques a la luz Joder, que viene la luz Joder, que viene la luz Ya, ok Ya, vete Ok, creo que este es un mal lugar Y lo peor es que ya no me puedo ir Creo que salté muy apresuda ¡Ah, no, no! Ok Ok Así ¡No, no! Bien, 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 bien No, no, no me veas Ok, no me vio Bien Necesito que se vaya esa luz de ahí Eh, pensé que estas pistolas no iban a servir Pero no, me equivoqué Son muy útiles Ok, cuando se vaya hacia arriba Es hora de correr Y recargamos Ok, ok, ok Creo que por allí está bastante deshabitado Así que vámonos Hacer un rodeo siempre Siempre es conveniente ¡Joder! Parece que es como si me vieran O O no Ok Vamos Espacio ¡Joder! ¡Mierda! ¡Me fallé! Ya, ya, ya Ya está otro ¡Ya me mataron! Ok, ok Muy mal idea, muy mal idea La verdad Muy mal idea Vamos Ok, aquí Requiere mucho más sigilo De lo normal Vamos a ir por el otro lado Ahora Oh no Es que El mejor lugar sigue siendo este Creo que no No va a haber como disparar A los policías Ok Ok Y ahora sí Ya no voy a fallar El ¡Ja! Es que lo fallé Esa fue la Esa fue la falla Valga la redundancia Ay no Ok, ok, ok Joder Que no me vea Que no me vea Que no me vea Oh, puedo salir Por aquí hay una ventana Creo que aquí hay uno Muerto, muerto, muerto Oh Joder Vuelvete Vámonos Con Tyson Ok, creo que estamos a salvo Lo has conseguido Por cierto Me encanta el nuevo aspecto ¿Qué estamos haciendo aquí, Tyson? Ten paciencia Ya lo verás No, mejor me lo dices ahora Y empieza por cuando se te ocurrió Que volar el autobús en el que iba Era buena idea Fue una idea pésima Pero funcionó Venga, sígueme Eso estoy haciendo amigo Tyson Si caminaras un poquito más de Brisa Fue era lo mejor Sí ¿Estás de coña o qué? ¿El traslado de Zab? ¿Y conseguirle una llave? Polis corruptos Sabemos que hilos mover Mira, si sirve de algo Lo siento Dame una razón Para que no te parta la boca Uno Te devolveré el golpe Ah, cuento con ello Y Dose Julian Dose Piénsalo un poco Me puso fuera de circulación Aquí te encerró Y al final acabó jodiéndola a ella Eres el único en el que podemos confiar ¿Confiar? ¿Y qué podría sacar yo de esto? Dose tiene que entender Que sus actos tienen consecuencias Tú siempre has sido De los que creen en la justicia Para todos, ¿no? ¿Y si os mando a los dos A tomar por culo? Pues nos vamos a tomar por culo ¿Qué? ¿Qué? Y te ganarías otro uniforme de presión ¿De verdad es una lección tan complicada? ¿Qué? ¿Eso fue todo? No jodas En serio Eso fue el episodio número 5 Obviamente fue una vida exitosa Nos causó problemas Es verdad Pero eso fue todo La verdad Quedé con ganas Quedé con ganas Pero bueno Espero que les haya gustado No se olviden por favor Su like Su comentario Ayuda muchísimo al canal Y nos vemos en el próximo episodio Número 6 Que es fuera de circulación No se olviden Live favoritos Comenta y ayuda mucho Sígueme en las redes sociales Suscríbanse si no lo están Adiós Chau 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 chau